Estás ahí sentada, sin poder hablar De las cosas que aprendimos a olvidar Algunas veces me has seguido tú Y algunas otras reconozco, reconozco he sido yo Jugando a ganar Siempre hay un momento antes del final Para salvar lo que fue bello al comenzar No hablemos de perdón Solo abrázame, ve y cobíjate en mi nido Y dejemos el dolor en el olvido Contigo mujer, contigo mujer Como vela y viento Contigo mujer, contigo mujer Como barca y puerto Quiero navegarte a mar abierto Porque yo soy tan solo tuyo Estoy aquí parado Oyéndome hablar Intentando rescatar La sensatez Y ya no hay miedos en mi voz Y tú me abrazas feroz Y entre el miedo y el dolor Aquí está de pie el amor Como una estrella Contigo mujer Contigo mujer Como vela y viento Contigo mujer Contigo mujer Como barca y puerto Quiero navegarte a mar abierto Porque yo soy tan solo tuyo Contigo mujer Contigo Contigo mujer Como vela y viento Quiero navegarte a mar abierto Porque yo soy tan solo tuyo Porque yo soy tan solo tuyo Contigo 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 Gracias por ver el video.